Quiero ir a su espalda Muy importante ¡No! ¡No, Cerso! ¿Qué? Saliste volando, ¿no? Me he caído un minuto ¿En serio? ¿Cómo hiciste? No tengo ni idea, pero me morí Soy un fail Hola, soy Lina Estamos otra vez en Roblox Hoy les traigo un nuevo juego que se llama Jailbreak Con Cerso Hola, Cerso Hola Está en mi cama, ¿y qué haces, Cerso? Estoy acariciando a mi tiburón Cerso Cerso, salí de ahí No Parecés de una persona normal A ver qué tenés en los cajones No, no miren mis cajones Ey, ey, no Ok, ok, ok Chicos, recuerden dejar muchos likes para más Roblox en el canal Llegaremos a los 15.000 likes Yo creo que sí Así que vamos con los likes, Cerso Te puedo morder con mi tiburón No, no me vas a morder con tu tiburón Cerso ¿Qué? Estamos acá adentro por tu culpa Así que tenés que encontrarnos la forma de salir, ¿ok? Bueno, decías, ay, yo soy la mente maestra Pero fíjate vos cómo escaparte No, 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 vos me vas a ayudar a escapar Ok Escapar, esa es nuestra prioridad Ok, no les puedo tirar con mi tiburón y que se los coma Eh, sería una buena arma si no fuera porque tú tiburón es de peluche Está abierto ¿Qué está abierto? Eh, me cagaron Claro Hay rejas nada más ¿Por qué pasaste y yo no? No sé Mirá ¿Por qué vos podés pasar y yo no? Cerso ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Te juro que no hice nada ¿Qué clase de brujería estás haciendo? Oh, acá podemos comer Pero no hay comida ¿Y por qué te dicen que podés comer y no podés comer? A ver, dice que tenemos que ir al patio El patio está por acá, ¿no? Oh, está abierto, ya, mirá Sí, 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 acá está el patio Oh, patio ¿Habrá cosas secretas? ¿Dónde están los demás presidarios? Oh, presos Oh, oh, mirá Vamos a hacer ejercicio Vamos a hacer ejercicio Mirá tus patitas Uno, dos, uno, dos Dale, nena, ¿no ves que nos tenemos que escapar? Oh, 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 oh ¡Ecapate vos! Creo que lo maté Creo que... ¡Ah, Cerso! Me morí ¿Qué te pasó en las piernas? ¿Qué jugar puede ser muy...? Cerso, robale la cosa La tarjeta, la tarjeta, espera La tarjeta Yo mientras voy a hacer cosas muy importantes Ay, no, no, no Me deja Muy importantes Quiero ir a su espalda Muy importantes ¡No! ¡No, Cerso! ¿Qué? Saliste volando, ¿no? Me he caído en el piso ¿En serio? ¿Cómo hiciste? No tengo ni idea Pero me morí Soy un fail Acá estoy Dina, señor policía Se puso a jugar en el trampolín ¿En serio? Sí Salí volando Esta es nuestra oportunidad Agárralo, agárralo Quiero arrasar la tarjeta Por favor No se puede Porque no está en la espalda ¡Tarjeta, tarjeta, tarjeta, tarjeta! ¡Espalda, espalda! ¡No! ¡Dame la espalda! ¡Dame tu espalda! ¡No! ¡No quiero disparar! ¡Corre, Lina! ¡Toma, toma, señor, señor! ¡Malo, malo, malo! ¡Pégale, pégale, Lina! ¡Me estás pegando a mí! ¡Ah, perdón! Se va el trampolín ¿Ves? Para cuando caiga ¿Dónde cayó? Acá ¡Pégale! Está lejos ¡Anda y pégale! ¡Pégale, Lina! ¡Pégale, Lina! ¡Esperá, esperá! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Es tuyo! ¡No! ¡Ahí voy! Me quebra el cuello, Lina ¡Que nos ayude! ¡No puedo! ¡Oh, oh, Lina! Me quedé sentada, chica ¡Ahí, la espalda! ¡La espalda, la espalda, la espalda, la espalda! Tenía su espalda Pero yo no la tengo ¡La espalda, la espalda! No puedo Es re difícil sacarle una tarjeta ¿Hacer eso? ¡No! Si muere, no te da la espalda La espalda, digo No, no la espalda Ah, no, no Vos querías decir que si te da la tarjeta ¡Oh, oh, oh, oh! ¿La tenés? ¡No, no! ¡No! ¡Sí, la tenés! ¡Shh! ¡Hacétele, boludo! ¡Chau! ¡Vení! ¡Chau! ¡Nos vamos! Lina, pará, no me dejes atrás solo ¡Yo te ayude, por favor! ¡Vení, vení, vení, vení! ¿Qué es esto? ¡Un muerto! ¡Don't punch me! ¿Y si lo hago? ¿Y si lo hago? ¡No te vas a electrocutar! Ah, ¿en serio? No sé A ver, pégale ¡Ay, qué malote! ¡Y toma esto! ¡Ay, qué malote! ¡Y toma esto! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué malote! Bueno, dale, vamos con la tarjeta, Lina ¡Abre acá! ¡Abre acá! ¡No, no! ¡Acá! ¡Acá! ¡Lina! ¡Ah, mirá! ¡Ay, dale, poné la tarjeta! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Ah, por acá se sube ¡Vamos, vamos! ¡Ah, estamos en un lugar que nos reven, Cerso! ¡Corre, corre, salta! ¡Salta para afuera, Lina! ¿Qué? ¿O no? ¿Qué es eso? No sé ¡No, debe ser una alarma! ¡No lo toques! ¡No lo toques! Pero si yo tengo el coso ¡No importa! Tengo el poder Tengo la tarjeta, tengo el... No, me parece que es una alarma Porque es para cuando se escapan ¡Ah, podemos saltar afuera! ¡Y hay un auto! Pero allá hay un auto Tendrías como vos, sí ¡Sí, sí, sí! No sale todo especial Especialmente... ¿Puedo manejar, Lina? ¡No! ¡Oh, somos criminales! Sí, mejor sí, maneja vos Yo soy muy mal ¡Ay, espera! ¡Es de dos! Pero es un auto de verdad, Dista ¡No! ¡Cerso! Hay un helicóptero justo arriba nuestro No, nos escapamos, Lina Que antes te vayan a tirar Sí, sí, no me parece Hay varios botones acá que me aparecen ¡Ey! ¡Podemos robar un banco! ¡Oh, mirá! ¿Puedo encender las luces? Vamos a apagarlas Bueno, Cerso, dejá de jugar con el auto Podemos robar un banco ¿Lina, escuchás esto? ¿Para qué tocas la bucina? Lo único que haces es alertar A los policías De que nos escapamos ¿Qué voy a la ciudad? ¿Eh? ¿Voy a la ciudad? Sí, anda a la ciudad Tenemos que robar el banco ¿Lina? ¿Qué? ¡No puedo girar! ¡Esto no habla! ¡Cerso! ¡Lina! Bueno, por lo menos estamos en Rolex Y el auto no se rompe ¿Sí, no? A ver Ahí está, ahí está de doble A ver ¡Uh, yo hay otro auto! ¿Cerso? Te podría dejar escaparme en el otro auto Podríamos cambiar y estar uno en cada auto Si no tengo que soportarte todo el tiempo, sí Bueno, dale Podríamos Andate Bueno Chao, Lina Chao, Cerso A ver Ojalá que te estrapen Ay, no, ay, no Y yo no te voy a rescatar ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, llegué a la ciudad, Lina! ¿En serio? ¡Oh, qué linda es! ¡No, ay, no puedo! ¡Cerso! Banco, Lina ¡Ay, no anda este auto! ¿Por eso lo dejaron? ¡Cerso! Creo que no anda ¡Ah, mirá de quién te burlaste! Sí, anda, sí, anda Era toda una falsa alarma Entraste del otro lado, Lina Sí Entré de la de las compañías Como pasajero querías andar Bueno, ¿eh? ¡Ay, qué linda ciudad! Y ahora la gran... ¡Ah, mirá! ¡Mi auto anda mejor! Creo que tengo un poco de lag No, mi auto anda mejor ¡No, volquí! ¿En serio? Sí ¿Dónde hay un maldito banco por acá? Ahí, el donde el edificio dice Banque gigante, ¿será? ¡Me están persiguiendo, Cerso! ¡Ah, viste! ¡No! ¡No! ¡La policía! ¡No, Cerso! ¡Cerso, tengo la llave! ¡Vení a recuperar la llave! ¿Qué llave ni qué llave? Yo me voy al banco, Lina ¡Mirá! ¡Oh, te agarraron! No me agarraron todavía Lo lamento No todavía No todavía ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Meteste para la ciudad! ¡No te escapes! Es que de ahí van a enter Me morí ¡Las esposas! ¡Oh! ¡Me sacaron la llave! ¡No! ¡No! ¡Y ahora no puedo robar el banco! ¡Pero déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Juro que no hice nada! ¡Juro que no hice nada! ¡Fue todo culpa de Cerso! ¿Eh? ¿Qué culpa mía? Sí, fue culpa de él Fue culpa de él ¡Déjenme salir! Te liberan en 10 segundos, Lina No llores ¡Estoy adentro de la cárcel! ¿Ahora cómo salgo? ¿Sabes qué, Lina? ¿Qué? Voy a hacer así Voy a ir a robar el banco Y con la planta esa Voy a comprar un auto Si no tenés tarjeta ¿Qué vas a robar vos? ¿Y para qué quiero una tarjeta privada? ¿Para robarlo? ¡No! Dice que necesitas una tarjeta Para robar el banco ¿En serio? ¡Sí! ¿En serio? ¡Entonces voy a ir a rescatar a mi amada! Los más buscados Ah, claro Ahora sí te acuerdas de mí, ¿no? Sí A ver, entre los más buscados ¡Oh! ¡Robé el banco! ¿Esto lo has sacado? ¿Qué? ¿Puedo robar el banco? ¿Cómo que robaste el banco? No sé Entré y me dijo que lo robé Y me dio 90 dólares ¿90 dólares arriesgas? Lina ¿Qué? ¿Cómo 90 dólares? Ay, ¿dónde está todo? Ahora, ¿sabés qué? Me voy a comprar mi propia prisión No, yo quiero que me liberes Bueno, el tema es que no sé cómo hacerle No sabes cómo llegar de nuevo a la prisión, ¿no? No, necesito comprar armas o algo Si no, ¿cómo entro? No sé ¿Cómo se compran las armas? ¿Eh? Hay un lugar donde se compran las armas Seguramente, acá en la ciudad Si querés lo he vestido y trato de ir a buscarte A ver ¿Esto no abrirá la puerta si lo golpeás mucho? Creo que al 599 golpes se abre No, en serio pregunto No, no hay idea Sí ¡Oh! ¿En serio? Tomá Vos que te burlabas de mí Mirá 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 ¿De quién te burlaste? Mirá ¿Voy a salir? Ah, y ahora Hacelo de antes Rúbate el auto Ponelo A ver Shh, 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 shh Ah, ya Chao, chi Nos vemos Creo que viste un poco fuerte Bien Me escapé Cerso, por segunda vez Cerso, esto es muy difícil La primera no contó porque yo te ayudé a escapar Shh, me escapé o no me escapé ¿Quién tenía la tarjeta? Cerso Cerso, yo no tengo tarjeta No, antes Yo tenía la tarjeta Pero yo tenés que escapar Mentira Estoy corriendo pero no tengo auto Hay una estación de policía acá Sí, ahí me atraparon a mí Así que te diría que no Pará, pará, pará ¿No habrá armas dentro? Oh, puede ser, eh A ver Puede ser, eh Necesito encontrar un auto por el amor de Dios Oh, está la puerta cerrada Y no tenés tarjeta Ay, qué lástima Nina ¿Ves que te escapás y no te llevas tarjeta? Ni auto ¿Todo mal haces? Me venís a buscar ¿Dónde está? Estoy en la ruta que lleva a la... Toda lleva ¿En la 45 o en la 42? No, me agarraron ¿En serio? No, 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 no No, no, no No, no, no Corre, Nina, corre No, no Dice que Head to the criminal's base Hay una base de criminales Yo no voy a llegar nunca Me voy a morir antes No, no, te voy a buscar, Nina Pero hay una base de los criminales Ya me morí Vaya, me agarraron de nuevo Es que soy un fail Pero, hey ¿Qué? Morí en mi celda Te suicidaste Dijiste No puedo aguantar esta prisión No, morí Aparecí, morí Va, me sacó vida Hay una base de criminales Dice Pero no sé dónde queda ¿Por qué me descerraron? Yo quiero ir a la base de los criminales ¿Por qué me descerraron? Yo soy el verdadero criminal Soy la mente maestra ¿Ves que vos decís que sos la mente maestra? Sí, pero por eso gané No ganaste Sí No Sí No Sí No ¿Quién está encerrado? No, mamá Ah, ¿viste? Estás entre los más buscados, en serio Quiero verte entre los más buscados Me super reíría Estoy entre los más buscados No sé No sé, no te encuentro No, se me trabó el auto ¿Qué? Me trabé Ay, qué lástima Y entonces Estaba yendo a la prisión para buscarte Ay, no, sí, vení Es que igual está todo cerrado Porque es de noche Creo que me voy a dormir Pero perdí el auto, Lina Bueno, me voy a dormir Nos vamos a venir a la mañana Ay, no, mi sala está cerrada En serio En serio llegó Ay, no, está abierta, está abierta Está abierta Lina ¿Qué le faltaba a alguien adentro? Cerrate Por favor, quiero dormir ¿Qué haces? ¿Qué, Cerso? Perdón, pero vas a tener que pasar 25 años Antes de que salgas de ahí ¿Por qué? Porque no te voy a poder ir a buscar ¿Por qué no? ¿Y qué te pensás? ¿Que voy a dejar que me agarren? ¿Y sí? ¿Qué, no? Oh Cerso ¿Qué, Lina? Ya es tiempo de ir al patio Y no me deja salir Por alguna razón Estamos encerrados En la parte de las habitaciones Estoy acá, Lina Ahora voy a entrar Y te voy a sacar a los tiros Sí, por favor Es que estoy encerradísima Ahí, estoy adentro, Lina Cerso Vení por mí Oh, un policía Para que lo mato ¿Cómo lo vas a matar? Sí, tengo armas, Lina ¿Agarraste armas? Ah, sí, no te conté ¿Vos no tenés tarjeta? ¿Eh? Oh Un policía me tiró con su Con su rayo láser Oh, oh Sí, sí, sí Aquí hay una tarjeta, creo No, ¿por qué me tirás? Si es hora del patio Déjame salir al patio Lina ¿Qué es, Cerso? Nos vamos en el patio Voy, voy, voy Ahí voy No sé por qué estoy levitando No estoy flotando No estoy caminando Pero no importa, voy ¿Sabés dónde estoy, Lina? No Donde tenés que pegarle a la caja Para abrir la puerta Voy, sí, voy Dale, que nos escapamos Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Lina! Cerso, no te veo No voy a aguantar mucho tiempo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy ahí, vos anda Estoy escondidito Le pego a la caja Le pego a la caja Sí, 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 abrí la puerta Ok ¡Policía! ¡Para! Oh, oh, oh Eso que escuchaste fui yo del disparar, eh ¿En serio? Sí ¿Qué haces disparar? ¡Otro policía! Lina Rápido, por favor Voy, voy, voy Acá estoy ¡Cerso! ¡Lina, Lina! ¡No, Cerso! ¡No, me atraparon! ¡No, Cerso! ¡No! Cerso, y a mí también Tan cerca y a la vez tan lejos de tu humo Nunca lleguemos a encontrarnos No, Lina Bueno, alguna vez lo haremos Así que chicos, quiero que dejen muchos, muchos likes Para que veamos si en algún otro episodio podemos reencontrarnos con Cerso Acá, en Jailbreak Así que, si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse Recuerden que tienen el canal de Cerso en la descripción Y también tengo otros dos canales que se llaman Lina Erso y Lina Vlogs ¿Algo quieras decir, Cerso? Nada, que quiero encontrarte, Lina, y que nos escapemos Ya nos encontraremos y nos vamos a escapar juntos ¡Te lo prometo! Así que será, ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau!